Así como ha salido también Homero Figuereo, el vocero del gobierno. Oigan, oigan, ¿qué quiero decir esto? Oigan lo que dijo Homero, no con ese caso, es para que ustedes estén claros. Porque aquí hay mucha gente que está esperando que el próximo lunes el gobierno va a aclarar sobre la propuesta de reformas tributarias que será presentada. ¿Verdad? Oigan bien, dice Homero Figuereo. El vocero de la presidencia y director de estrategia y comunicación, Homero Figueroa, indicó que el gobierno de la República Dominicana no presentará el proyecto del pacto fiscal este lunes. Mucha gente que nos hemos quedado a espera de lo que va a establecer o lo que se iba a establecer porque ya no lo van a presentar el lunes. Según la ley de desarrollo, la ley que se aprobó en el gobierno de Danilo, ese pacto fiscal debió aprobarse 12 años atrás. Y los gobiernos... Ustedes, espérense, tenemos 12 años de retraso. Sí, porque es imposible. Hay una ley que no establece, eso es por ley que no establece. Pero parece que asesoraron al presidente y dicen que el lunes no lo van a presentar. Pero oigan, 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 oigan. No la van a presentar el lunes. Hay una ley, la ley de desarrollo que se ocupa el país, establece la fe y esto que vio aprobarse el pacto fiscal, esa reforma fiscal. Pero aquí violan hasta la constitución. Pero qué resulta, oye, que lo que pasa, que en ese momento no le favorecían al PLD porque políticamente ellos han hecho parche fiscal, pero no han cumplido con esa ley que se aprobó. Pero aquí no se cumple ni con la constitución. Ahí dicen que le van a poner un candado. Yo quiero saber qué clase de candado que le van a poner a la constitución después de la supuesta modificación que está encargado. No, leas el proyecto, busca el proyecto. Pero qué candado, pero si el presidente de Turlo dice que voy a modificar la constitución, ¿no te la van a modificar? Espérese, el proyecto está sometido, vaya a la Cámara de Diputados, no es el proyecto, no es el proyecto, es que yo tengo que leer algo que, ¿en qué beneficia esa reforma al pueblo? ¿En qué beneficia? Lo que está hablando es de que el Procurador General de la República sea nombrado por el Consejo. Yo estoy de acuerdo que sea nombrado por el Consejo de la Administratura. Y los siete procuradores adjuntos que nombra el presidente, ¿quién lo nombra? O sea, todo por el Consejo. Bueno, eso no se ha hablado. Además se ha hablado del Procurador General. Miren, ese tema de la reforma constitucional, a mí no me gusta hablar de ese tema, ¿por qué? Porque yo no tengo el proyecto aquí a mano, Entonces, yo estoy haciendo una opinión a él, estoy hablando de lo que yo... No, pero es que ellos lo han declarado públicamente. No, pero... Sus pretensiones ellos lo han dicho públicamente. Profesor, es que usted tiene que tener un documento a mano. Pero está bien. Usted está informándole al pueblo. No, 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 pero espérate, es que ellos han dicho lo que ellos pretenden, hermano. Se ha hablado muchísimas veces. Señores, es que aquí tenemos que estar claros, miren. Yo voy a buscar... Primero hay proyectos. Cuando yo hable de eso, ¿qué te pasa? Primero hay anteproyectos. ¿El anteproyecto? Después proyectos y luego hay publicaciones ya formales cuando pasan al Senado. Entonces, pero aquí, desde que está el anteproyecto, comienzan a publicar. Y como dice nuestro querido hermano, comienzan a publicar desde que es un anteproyecto. Y comienzan a dar a conocer pretensiones, lo que quieren que sea, y todo eso. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que estamos en un país... Ya el proyecto está en el Congreso. Claro, está en el Congreso. Ahora bien. Ahora, yo hago una copia para hacer una opinión aquí. Yo lo voy a leer. Voy a dar mi opinión. Sí, pero que todo lo que está dando la opinión referente... A lo que le he escuchado hoy. No, 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 a lo que dice... Lo que dice mucha gente. Lo que dicen los demás. Porque tampoco no tiene la copia ahí del proyecto. Claro, pero yo sé que... Pero lo que se está diciendo... Claro, yo prefiero que el procurador... Y yo tengo que buscar un proyecto para decir que pretende que el procurador sea nombrado por el Consejo de la Magistratura. No, licenciado, yo lo que... Por lo que eso lo ha dicho hasta el Presidente de la República. Bueno, escúchame, profesor, usted no me está entendiendo cuál es la idea mía. La idea mía es que nosotros como medios, que somos abogados los tres, deberíamos tener cada uno una copia del proyecto, leerlo y dar una opinión de lo que nosotros creemos, de lo que usted cree, de lo que cree es un delicto que creo yo. Ellos están estableciendo que quieren modificar el 169 de la Constitución, que establece la creación del Ministerio Público. Decía un comunicador, no voy a mencionar nombres, porque no sé si está en el cielo o en el infierno, no sé dónde está. ¿Enemigo? Posiblemente era de los amigos ocultos, pero decía de que, déjenme en ese gusto. Pero no decía, llévense al oculto. Decía así. Tito, tráeme la pastilla, ven, entra, entra de estudio. Tito, tráeme la pastilla. ¿Qué pasó a los delictos? Los delictos, hablas claro, tú tienes que estar cuidando vaina aquí. Decía este comunicador, que yo pienso que... También pedía la pastilla, él. No, espérense, yo estaba buscando con Tito. No, él pedía sobre. ¿Sobre? ¿Sobre? ¿Cómo sobre? Yo no me le llevo un sobre, él. Yo no me le llevo un sobre. Mira, espérese, espérese. Miren, enfoca al doctor Familia. A ver, no me pedí que Tito me traiga la pastilla. Y tú déjame lo que le dio un comunicador a Domingo Batista hoy. Dice que, Domingo, tú nunca has comprado gasolina para ese vehículo. Es el rey del intercambio, Domingo Batista. Eso es increíble, hermano. No, pero se ha hablado. Familia, ahora quiere que yo traiga el proyecto de reforma. Miren lo que pasa con esto. Miren lo que pasa con esto. El proyecto de ley, si nosotros nos ponemos, pero es que usted no ha dicho nada malo. Usted lo que está diciendo es por el Vox Populis. No, que el mismo presidente lo dice. ¿Verdad? Entonces, cuando las cosas, por ejemplo, hay un artículo que creo que el 169, el 169. El 169. Que ha sido muy mencionado y muy debatido. No, que el que crea el ministerio público no da la función. Y cuando uno ve todo esto, en honor a la verdad, si de cada tema tuviéramos en las manos un proyecto, un anteproyecto, estamos entonces feos para la foto. Mira. Y tú sabes los temas que... Dios bendiga mucho a doña Zayda. Los temas que familia ha debatido aquí ni siquiera con la ley en la mano. Y lo ha debatido muy bien. Tiene ni siquiera la ley. ¡Gracias!